Cómo duele querer resistirme Pa' que te quiero Cómo duele saber Que eres de corazón traicionero Yo fui la tonta que elegiste Para tu juego Cómo a mí que no sé separar Tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Y recuerdas si quieren hacer Lo que hiciste conmigo Nadie Oye, el o nadie Te va a dar el lugar que te di Ese es tu castigo ¡Hands up! Yo no soy nadie para buscarte Y aunque lo pueda Es más grande el amor que te tengo Aunque tú no me quieras Yo fui la tonta que elegiste para mujer Cómo a mí que no sé separar Tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Y ahora, sal a la calle Dime cuáles Si quieren hacer Lo que hiciste conmigo Nadie Nadie Oye, el o nadie Te va a dar el lugar que te di Ese es tu castigo ¡No! ¡No! This next song is off my newest stop, Mariposa It's a really danceable song It's a really fun song to dance to It's called Cosquitas ¡Gracias! 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 ¡Súbale! Yo te estoy queriendo, me lo dice el corazón Siento muy bonito cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo como nunca me sentí Siento cosquitas cuando estás contigo a mí Oigo campanitas en el corazón Siento cosquitas al oír tu voz Siento que en el alma una sensación Siento que al mirarte sube mi calor Y para mí no hay otro amor Que se comparen con las caricias que tú me das Oigo campanitas en el corazón Siento cosquitas al oír tu voz Siento que en el alma una sensación Siento que al mirarte sube mi calor Y para mí no hay otro amor Que se comparen con las caricias que tú me das No le cambie de canal Tendremos más de Iron Jam 99 Cuando en concierto continúe Once again, thanks for supporting Jennifer y Lost Jets I know it's down with Mariposa And I'm about to send it to TCMA Thank you so much We love you We love you We love you No puedo negar que de ti me estoy enamorando No pasa ni un minuto sin que ya te esté pensando Tu sola sonrisa me acelera el corazón Y no cabe duda Y no cabe duda Esto es amor Pero la verdad Pero la verdad Siento que conmigo estás jugando Creo que el miedo de mí se está joderando Porque tú me pides una prueba de amor Aún no es el tiempo Espera por favor Tengo miedo a cometer un error Miedo de entregar tu corazón Si me quieres debes esperar Pues no voy a romper tu drama A tu tiempo todo llegará Por un beso cuento te darás Que te voy queriendo de verdad Pero solo no entiendo Si el miedo a perderte me hace llorar Oh Oh Let me see everybody clapping their hands out there Come on Everybody clapping your hands No puedo negar Que de ti me estoy enamorando No pasa ni un minuto Sin que ya te esté pensando Tu sola sonrisa me acelera el corazón Y no cabe duda Esto es amor Tengo miedo a cometer un error Miedo de pegarte el corazón Si me quieres debes esperar Pues no voy a romper tu drama A tu tiempo todo llegará Con un beso cuento te darás Que te voy queriendo de verdad Pero solo entiendes que el miedo a perderte me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Oh Tengo miedo Tengo miedo ¡Tengo miedo a perderte me hace llorar! ¡Tengo desespero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!